Bueno, mister, otra final que el equipo se va a debatir. Así es, así es, Pablo. O sea, hemos empezado bien, la verdad, hemos empezado bien hasta que hemos hecho el gol y a partir del gol no hemos sido nosotros, no hemos sido nosotros, no hemos competido, dejábamos golpear, no estaban haciendo daño en segunda jugada, nada. O sea, muy descontento con el partido de hoy a partir de cuando hemos marcado, cuando hemos encajado. ¿Qué ha pasado en ese tramo? Porque la verdad es que es lo que comentabas, el equipo parecía irreconocible en muchos tramos del partido. Sí, sí, ellos en el momento sin valor se metían a defender con cinco y nos costaba interpretar lo que tenemos que tener esa paciencia, tenemos que atraer y girar con la de Jao y hacer su pieza por fuera. Nos ha costado muchísimo, en la segunda parte lo hemos hablado en el descanso, que tenemos que tener esa paciencia, pero bueno, pues algo parecido como el primer gol en falta de contundencia, pues nos vamos a hacer otro gol. ¿Qué ha pasado al final del partido? Porque habíamos hablado con el árbitro al nada más terminar que ocurrir, lo que... En nada, pues se había dado cuatro minutos de añadido y bueno, llevábamos tres y poco, más cuando se han tirado en la última jugada que se ha tirado otro compañero y tampoco he ido a llamar a futbolistas porque le estaban diciendo solamente que el tiempo, ni más más ni más menos, y bueno, ha empezado a sacar tarjeta Rubén, la verdad que en ese aspecto... Pero bueno, ahí hemos estado hablando, ha dicho que no tenemos que ir ni a decirle nada. Bueno, no hemos dicho nada, sino nada más que reclamamos, bueno, pues esa falta de ese minuto que nosotros decíamos que nos quedaba, pero puedo insistir, súper descontento con el partido de mi equipo y está claro que el máximo responsable de la derrota hoy soy yo. ¿Os ha sorprendido cuando el Atlético Tomelloso, la intensidad de la primera parte? Porque me imagino que tendría referencia de otros partidos. Entonces, ¿os ha sorprendido esa intensidad y después de vuestro gol ha seguido empujando? Cosas que hasta ahora siempre se venía un poquito abajo. No, no, la intensidad del Tomelloso no me ha sorprendido, me ha sorprendido la intensidad de mi equipo. Porque el Tomelloso últimamente está compitiendo, o sea, vais y es que ahí compite. Y nosotros si no competimos, es imposible. Y hoy, podemos insistir, hemos empezado muy bien, hemos hecho gol, pero a partir del gol hemos desaparecido. Yo no he conocido a mi equipo, está claro. ¿Los cambios tampoco se han mejorado mucho? Sí, hemos querido meter gente fresca por fuera, gente con otras cualidades distintas a las que teníamos. Hemos modificado el sistema, hemos metido dos puntas para llegar, poner balón en área y ocupar. Y bueno, hemos tenido alguna, pero alguna tímida. Eso no es suficiente, no vale con eso. O sea, si pensamos que vamos a ganar cualquiera fácil, estamos confundidos. Además, lo decía, toda la semana, que era un partido trampa, que era un partido en el que Tomelloso compite y que está compitiendo últimamente. Y que en esto del fútbol hay que sudar sangre si quieres sumar un punto. Esto es como lo pienso, como lo digo. Por posesión está claro que el Carlos Utero va a tener, si le hiciéramos el porcentaje, ha tenido mal. Pero le ha faltado pisarrario. Bien, bueno, es cierto que atacar a una defensa de cinco es complicado, pero tenemos claro, lo que hemos hablado, tenemos que tener esa paciencia y acumular, girar por... Bueno, como hemos hecho el primer gol, el primer gol está hecho así. O sea, hemos acumulado, hemos girado a la otra banda, al que era dejado, hemos llegado. De segunda línea hemos hecho gol. Porque lo que queríamos, básicamente, ¿para qué? Para penalizar a un equipo que, bueno, pues que juega en bloque medio o bloque bajo. Pero sabemos la dificultad. O sea, no hay ninguna excusa. Esto es actitud y responsabilidad. El equipo fuera de casa lleva una trayectoria un poco intermitente, varios empates. Yo has conocido la victoria fuera de casa desde hace mucho. Y otro partido fuera contra Torrijos. ¿Qué le puede decir a tus jugadores y a la afición, no, de cara a esos partidos, y sobre todo esa final en Torrijos, de ante uno de los lugares también, para jugar por el ascenso? Bueno, Pablo, la verdad que en la primera vuelta, como tú sabes, teníamos el debe de casa. Y hemos sido de los mejores visitantes de la primera vuelta. Y, bueno, parece ser que ahora no está siendo así. Yo a la afición no puedo decir otra cosa que pedirle disculpas al partido que hemos hecho. Agradecerle, como siempre, que vengan y que nos acompañen. Y que nadie dijo que esto iba a ser fácil. Ya no hace jornadas, a trabajarlas y nosotros mucho que vernos y mucho que hablar. ¿Vale?